¡Ay! Aquí estamos con el Mil Amores de Barran, y junto a mi amigo Alejandro Mejías, cantaremos esta hermosa mujer, que es un placer para ustedes, mi maravita mujer. La luna de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las fantasías, tienen que cantar mis canciones, y yo tanto de estos que encontraron ellas. Pronto que se acercan a Dios, su pelucia grita unas cargas, venid, le suplico compañero, tome mi presencia en tu la ciudad. ¡Ay! 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 ¡Y me vías junto a Mil Amores! ¡Ay! 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 Igles, will, ni amor, Kaf! ¡Ay, por coveron! ¡Ahi, por coveron,iro, namo! No, keso, hangina r inconsistent, lo que otro cambio, ¡y огλλά andah! ¡Ay! ¡Jajajajajajan! ¡Wa! ¡Gracias!